Es muy aburrida Oime, ¿y por qué estás llorando, Alan? No, no estoy llorando Mírenle, mírenle Ven, vení, vení A ver, a ver ¿Por qué estás llorando? Mírenle Alan está llorando ¿Por qué estás llorando? Ah, por... Quizás no le pones celosa a tu novia ¿Por qué estás llorando? ¡Ah! ¿Por qué estás llorando? Estás emocionado, de amor, de emoción ¡Ay, me jodaste! Mira, te van a dejar, muchachos Carolina, después de mencionar estos momentos ¿Cómo se llama tu novio? ¡Ay, no! ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio A ver Mucha atención, si fue el último momento Mi novio se llama Thiago Alessandro Fuentes Lanza Y es mi hijo Ese es mi único novio Amigo, si usted en este año nuevo Así que besitos para mi amor Se va a casar con Carolina Lanza Presta mucha atención Bájale a mi les, por favor Este, que ganas O sea, él quiere que yo A fuerza me saque un novio Si el novio de Carolina Si en estos momentos Ay, yo aunque Nos está viendo en estos momentos Right now Si usted se va Tiene pensado casarse con Carolina Lanza Lo está negando al aire Lo está negando Le está diciendo No tengo novio Lo hizo con la novia Ahora tiene miedo Que lo dejen Yo, con mis propios ojos Con mis propios ojos He visto Cuando salen En algunos lugares En algunos restaurantes Ay, no, sé en serio Último momento Oíme, sé en serio Alan Paul Deja de inventar Ya la levanté Mira, ya la levanté Mira, parece que fueran celos De Alan, más bien No haya Vos comenzaste Oíme, yo te pregunté Que saludaras a tu novia Y la estabas negando ¿Está molesta, Carolina? No, yo no Para nada Cambiamos de tema Mejor volvamos al tema navideño ¡Gracias!